Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo veinticinco, versos del catorce al treinta Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Víbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó a cargo de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno, y a cada cual según su capacidad, luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el Señor de aquellos siervos y se pone a ajustar cuenta con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste, mira, he ganado otros cinco. Su Señor le dijo, bien, siervo, bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo, Señor, dos talentos me dejaste, mira, he ganado otros dos. Su Señor le dijo, bien, siervo, bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó también el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente y que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo la tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor respondió, eres un siervo negligente y holgazán. ¿Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto el dinero en el banco para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, echadlo fuera, a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.